¡Bien! ¡Yujú! ¡Lo conseguimos! Felicidades por no morir ahí, niñita. Eso fue una sorpresa. Pero no pienso regresar esa piedra. Si quieres ir a Tefiti, tienes que cruzar todo un océano de maldad. Sin mencionar a Teca, el monstruo de lava. ¿Has vencido antes a un monstruo? No. ¿Y tú? No voy a ir a una loca misión con una... mortal. No puedes regresar al corazón sin mí. Y mí dice que no. Buscaré mi anzuelo. Fin de la discusión. Serías un héroe. Eso es lo que más te importa, ¿no? Niñita, soy un famoso héroe. Tal vez lo fuiste. Pero ahora... Ahora solo eres el que robó el corazón de Tefiti. El tío que maldijo al mundo. No eres el héroe de nadie. ¿De nadie? Pero si devuelves esto y salvas el mundo, serías el héroe de todos. Maui, Maui, Maui. Eres el mejor. No llegaremos sin mi anzuelo. Y menos con Teca. Entonces vamos a por él. Con tu anzuelo. Ganas a Teca y devuelves el corazón. A no ser que no quieras volver a ser... Maui. Semidios del viento y el mar. Héroe de... Todos. Primero, hallar mi anzuelo. Y salvas al mundo. ¿Trato hecho? Trato. Sí, lo intenté.